Hola, ¿qué tal? Bienvenido a McDonald's Gracias ¿Has pasado antes a nuestras cocinas? No, por favor Para entrar a McDonald's, nos vamos a tener que lavar las manos Ok, listo Es una locura el frío que hay aquí adentro, hermano Nuestro huevo Huevito normalito Nada, de harina Bien bonito ¿No tienes una idea de lo frío que está esto? Sí, los pies son buenos, buenos, buenos Nuestros pies Las pechugas, por ejemplo Ya viene precocida con un sello Solamente para meterla a la parrilla Y listo La carne 100% real 100% buena carne Quiero presumir que las papas de McDonald's Son las mejores Gran combinación, helado y papas Háganlo siempre, siempre, siempre Dulce, salado ¡Sangu de la vale! ¡Eh, eh, eh, eh! Esas son unas papas que te pondrías muy feliz si te las dan No, pues me acaban de enseñar cómo preparar un cuarto de libra Vamos a ver qué tan bien me sale Esperamos a que salga el pan caramelizado Miren, nada más, qué bonito Esto de aquí está calientito para no perder temperatura Tenemos lo que es la mostaza ¡Wi-bip! La cat soup ¡Wi-bip! Vamos a agregar la cebollita ¡Muy bien! Echamos los pepinillitos Agarramos el quesito ¡Bim! Se está sazonando la carne Es un sazón entre sal y pimienta Que le da el sabor adecuado a la carne Y ahora buscamos La carne aquí Agarramos las pinzas rojas Miren, nada más ¡Wi-bip! Y pues bueno, hemos finalizado nuestra hamburguesa Y... ¡Miren nada más! ¡Está lista! La acabamos de pedir y estamos satisfechos y felices ¡Uf! Vean nada más cómo se ve esto Vean nada más cómo se ve ¡Uf! Vean esa carne ¡Uf! 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 Nos vemos Un gran gerente Una gran persona Y pues bueno A comer que se nos enfría Adelante ¡Gracias! ¡Gracias!